Hola, hola. Vamos a ver un problema de cuadripolos, ¿no? Sí, un cuadripolo resistivo. Me dan el cuadripolo y se han hecho pruebas. El voltaje en A, el UVA. Bueno, la fuente de A es 11 voltios, se ha medido la corriente que entra por el cuadripolo 5 amperios y la de salida de menos 3 amperios en este sentido. Me dicen que es un cuadripolo resistivo, entonces me piden hallar los parámetros Z. Entonces esto como va a ser un cuadripolo resistivo, puedo modelarlo de forma simple con un circuito T. Donde este es una resistencia A, resistencia B y resistencia C. O sea, aquí dentro del cuadripolo puedo modelarlo así, de forma simple, y aquí con la fuente... O sea, te dice que se ha medido el UVA, el IA... El UVA es la fuente, es lo que me da... Ya, ya, y el IB, ¿no? Sí, y aquí dentro del cuadripolo sería el T. ¿Y por qué eliges ese, el de la T? Es el más simple. Ah, vale. Los cuadripolo más simples se pueden poner, si son resistivos, como T o como Pi. Vale. En este caso el T, para mí, es más sencillo. Me dicen aquí... Aquí yo pongo, bueno, hago como hacer Kirchhoff, aquí viene la corriente IA, pongo este circuito por esta maña como IA, y aquí pongo, bueno, vamos a poner IB, bueno, en este caso IB está adentro, pero lo voy a poner así y pongo menos IB. Y, claro, y luego haciendo las ecuaciones de Kirchhoff, teniendo esto como dato, me saldrá alguna ecuación. Entonces, en la maña, en la maña, en la maña, tendría VA, menos, aquí sería RA, más RC, por IA, más RC, por RC, por menos IB. Vale. Igual a cero, ¿no? Vale. Vale. En este caso, ordenando la ecuación, RA más RC. Y la IB la has puesto, ah, la has puesto así, pero negativa, para que coincida con la otra IB, ¿no? Sí. Con la IB de... Claro, aquí está... De arriba. O sea, en la izquierda y... Claro, la pintas hacia la derecha. Y en el sentido horario. Porque te salen así más fácil las mallas, ¿no? Sí. Vale, vale. Vale, esta sería la ecuación. ¿No? Sí. ¿Qué datos tengo? Tengo el UBA que vale 11, el IBA que vale 5 y el IB, o sea. O sea, aquí, a diferencia de un problema normal, siempre tengo como datos de la resistencia y la voltaje. En este caso, aquí lo que no tengo son las resistencias. Si cierro el plazo aquí sería 5 veces RA más RC, más IB vale menos 3, aquí sería menos 3 RC, es igual a UBA que es 11. Entonces, aquí sería 5 veces RA, bueno, aquí no le voy a poner uno, 5, 5 RA más 5 RC menos 3 RC más 2 RC, igual a 11. A esta sí le pongo ecuación 1. Y luego, bueno, ya saqué todo lo que fue de la malla A y de la malla B, ¿no? Hago igual. Ajá. Aquí sería menos IB, bueno, esta es la corriente, sería menos RB más RC. RC, luego debido a esta sería más RC por IA, igual a 0, no hay ninguna fuente. Aquí tendría, bueno, IB, RB más RC, más RC por IA. Bueno, voy a reemplazar las corrientes, IB, es menos 3, menos 3 RB, de una vez como ya multiplico, menos 3 RC más IA, vale 5, más 5 RC, igual a 0. Esto nos queda, 2 veces RC es igual a 3 RB. Y de ecuación 1 y 2, ya tendría, podría resolver, ¿no? Ajá. Esto sale, 2 RC es igual a 3 RB, 3 más 5, 8. Me saldría, ah no, esto es RB, RC, esto es RARC, ¿no? Sí, te daría RARB. Me faltaría una ecuación, ¿no? A ver, sí. Tengo 3 incógnitas, RARC, y me falta una ecuación, y aparte tengo otro dato que me han dado que la medida abierta en ambos lados es incógnio. Entonces, Hombre, puedes plantear el nudo, ¿no? No puedes plantear, ah, ya lo planteaba. Claro. En este caso, con la otra medición que me dan aquí, que dice que es por la salida, incógnios, ¿no? Como esto está abierto, es una cuenta, y tendría que, por aquí, es 5 unidos. Quiero decir que, como esto está en serie... O sea, la impedancia de salida es dejando la entrada en el circuito abierto, ¿no? Así es como te la dan. Claro, claro. En este caso, esta medida que me han dado este experimento, me han abierto los dos y me han medido la impedancia de salida. Bueno, hacia la izquierda. Entonces, desde aquí, Rb más Rc, es igual a 5. Ahí sí tendríamos tres ecuaciones, tres incógnitas. Y, bueno, y ya podría ir a todas las resistencias, y a partir de las resistencias, los parámetros. Entonces, resolviendo esto, bueno, a ver, sería, voy a reemplazar esto de aquí. Y voy a reemplazar... Ah, de aquí de estos dos, me va a salir Rb y Rr, ¿no? Sí, es verdad. O sea, multiplico la ecuación 3 por 2, y me quedaría 2 Rb, más 2 Rc, igual a 10. Y como aquí tengo que 2 Rc es igual a Rc. 5 Rb igual a 10, luego Rb es igual a 2 Rb es igual a 2 Rc, y por lo tanto Rc, reemplazando en la 3, esto es 3 Rb. Vale. Y luego aquí, el Rb siendo 3 por 2, 6, 11, 16, 5, y R vale Rb. Vale. Bueno, esto es lo de menos. Sí, eso ya sabe de bien. Esta ecuación es lo de menos, y ya tendría las 3 resistencias. Yo tengo la duda de si hubiese salido también poniéndolo en Pi. En Pi ya no sale, ¿no? O sale, pero más complicado. Sí, tiene que salir, pero yo creo que en Pi me saldría... Más complicado, ¿no? Más curioso, porque tendría esto... Digo para enfadar a la gente de YouTube. Porque si no están acostumbrados a ver vídeos, que se lo den todo hecho ahí. Normalmente la T es más fácil. El Pi, aquí veo que me salen... Bueno, este estaría en corto, pero bueno. Lo más fácil es salir la T. En Pi tendría que salir lo mismo. Sí, tendría que salir también. Sí. Bueno, pues un ejercicio que les ponemos. Vale. En vez de enviar quejas y tonterías, envíen la solución del ejercicio. Ya. Aquí. Luego, entonces una vez que ya tengo Rb y Rc... O sea, el ejercicio es sacar la solución, pero poniendo las resistencias en Pi, ¿no? Sí. Dilo, dilo para qué... Ejercicio. Ejercicio para... Para los visitantes del vídeo. Es bueno comprobar para practicar. Ah, y también tiene que comprar. Tú ahora lo pones ahí y comprueba a saber si cumple, ¿no? No, lo que me pedían inicialmente eran los parámetros Z. O sea, yo lo que determinaba es el circuito T. Ah, vale. Ahora lo pasas a Z. En Z, te lo tienes que saber eso de memoria. El Z1-1, sí, claro. Pero te tienes que saber cómo es el circuito con los Z. Claro. O sea, esto de aquí... Bueno, lo pongo por aquí. Sí, sí, eso ya está hecho. No es que luego la gente lea para atrás al vídeo y lo ve. Esto también... Esto yo lo voy a hacer directo, pero lo pueden comprobar. Es que ahí arriba no se ve bien, Vicente. Es que ahí me cae justo el... Bueno, venga, lo veo, lo veo. Aquí tengo RA, RB y RC. Si yo tengo un circuito T y quiero los Z, directamente el Z1-1 es RA más RC. Este más este. Z2-2 sería el de la salida. Esto abierto. RB más RC. Y Z1-2 es lo mismo que Z... Pero eso cómo lo sabes, porque lo estás reduciendo porque te sabes el circuito de los Zs, la memoria. Sí, eso no lo sé, la memoria. Pero pinta el circuito de los Zs un poquillo ahí abajo. Sí, luego... La 1-1 es la entrada... Es la impedancia de entrada serie, ¿no? A ver, Z1-2... Es que yo no me acuerdo cómo era el de los Zs. Es que tenía una... O sea, hay que... Un momento, Z... Esto es directo, el que se lo sabe... Ya, pero tú también te lo sabes... Y luego, lo que sí te... O sea, lo que sí tienen que saber es las ecuaciones de los parámetros Zs. O sea, si aquí tengo V1, V2, I1, I2... Yo las ecuaciones del parámetro Zs sí que tienen que saber que es V1 es igual a Z1-1 por I1 más Z1-2 por I2. Y el V2 es igual a Z2-1 y I1 más Z2-2 y I2. Entonces, con esto se puede deducir esto aquí, ¿no? Si quiero el Z1-1 y el Z2-1, hago que la corriente sea 0. O sea, esto lo dejo abierto... Claro, el Z1-1 se llama entrada con la salida en el 4-5. O con una fuente. Claro, el Z1-1 es entrada con la salida en el circuito abierto. El Z1-2, por ejemplo, sería la impedancia de salida con la salida en cortocircuito. Con la entrada en cortocircuito, ¿no? No, con la entrada en el circuito abierto. Ya, ya, pero ahora estás ediciendo el Z1-2. O sea, ¿cómo haces para deducir? Porque eso no es más difícil, casi de ejercicio. ¿Cómo haces para deducir? El Z1-2, sí. Por eso, o sea, o yo elimino este término o elimino este término. Claro. Si yo quiero Z1-1 y Z1-2, este tiene que ser 0. Entonces, abro, dejo abierto esto y aquí pongo... Para que mi intensidad 2 sea 0, claro. Vale, y si quiero el Z1-2, Z2-2, elimino esto. Entonces, abro este, lo dejo abierto y aquí el pongo como una fuente. Claro, o sea, que las fórmulas esas que estabas poniendo ahí, no es que te las sepan de memoria, Sí, es que las deduces mentalmente, es lo que estabas haciendo, ¿no? Para poner Z1-1 igual a RA y RB, estabas leyendo mentalmente el poner la I2 a 0, entonces RB se quit, desaparece y te queda RA más RC, ese es el Z1-1. Sí, pero cuando ya tienes examen, tienes que haber estado estudiando y eso de memoria. Si no, ahora el examen... No, pero lo deducen así, si se deduce rápido, como has hecho tú ahora.